La semana pasada la delegada presidencial regional se dirigió hasta Santiago para reunirse con sus pares de las demás regiones del país y el presidente de la república. En el encuentro, el mandatario llamó a hacer sentir más el espíritu del gobierno en las regiones. Un rol que debe asumirse de cara al cambio que experimentará la figura de la delegación presidencial, traspasando competencias a la gobernación regional. Una promesa de campaña del presidente. Mientras esta institucionalidad tiene una figura de delegación presidencial, tenemos un rol que cumplir en esta región. La institucionalidad así lo establece y en ese sentido también, y ahí el llamado que nos desea nuestro presidente Gabriel Boric, de poder ser la voz del presidente acá en la región. Estamos haciendo el proceso de traspaso de competencias. El traspaso de competencias es importante que la gente lo vaya entendiendo como no solamente desde la delegación presidencial hacia los gobiernos regionales, porque la verdad es que la delegación es igual una institución centralista. Lo que nosotros estamos apostando es que además los gobiernos regionales puedan tomar decisiones que creemos que se tienen que tomar en el territorio, como por ejemplo algo así como CONAF, algo así como la administración de los parques nacionales, que sea una administración de acuerdo con pertinencia regional. Un proceso que sería transitorio con el traspaso de competencias. Eso sí, algunos traspasos se deben hacer por decreto presidencial y otros por reforma de ley. Lo que se está trabajando es como algo paulatino. Ahí estamos viendo las primeras competencias que se pueden traspasar solo por decreto presidencial, sin tener que pasar por el Congreso, y en eso es lo que se está avanzando, que estamos pensando, por ejemplo, ya se traspasó la mesa del borde costero, estamos pensando en el Comité de Evaluación Ambiental en el sistema, y también que lo pueda presidir el gobierno regional, sacar la figura de la delegación desde ahí, que son las cosas que se pueden sacar por decreto, pero hay otras que son más complejas, que requieren de reformas constitucionales. Nuestra constitución es centralista. En cuanto a competencias como el orden y la seguridad, hay intereses en coordinar con la gobernación regional temas de prevención y la creación de un ministerio de seguridad. Es una coordinación de Estado, y desde ahí que también se está trabajando, se está pensando en un ministerio de seguridad, y que a lo mejor eso sería transversal, pero también el tema de la seguridad, hay aspectos que estamos pensando en la prevención, que creemos que los gobiernos regionales podrían potenciar la prevención en términos del delito para la seguridad. Un proceso lento que requiere de grandes cambios considerando el carácter presidencialista de la Constitución, y que debe asumir el timón de este rol en las regiones a ocho meses de asumido el gobierno.